Pablín, te dedico este videito para vos Estamos parando acá después de un peaje En el regreso de la caravana Del 7 de diciembre de 2014 De San Pedro Bueno, Pablín, te mando un abrazo grande Y espero que nos podamos ver en algún momento Un abrazo gigante Chau, chau